muy buenas noches y mi gente le habla aquí la boricua saludos y por saludos este es el insert de este domingo para la tarde que es 11 6 y a veces 10 6 11 6 esto viene al medio vamos a verlo a último ok vamos a lo que vamos con eso en que vamos a recibir a tres respuestas compras dos y te devuelven 5 en estos productos compras 3 te devuelven 5 viene un cupón de un dólar te sale a 1.59 acuérdense en bajar la aplicación de la target compras 5 productos te devuelven 5 en los fibris viene un cupón del mismo esta semana viene un cupón hay un cupón en cupón 2.com hay un cupón en cupón 2.com para la ropita la ropita c9 champions tiene un 30% compras 40 en estos productos te da una vegetaría en productos de wonder shop y creo que son las cositas de navidad 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 compras 40 y te dan una vegetaría aquí están todos los artículos que cualifican para el mismo los muebles los huecos los huecos los huecos los huecos compras dos y te devuelves cinches microondas, mira que bonito cosas de cocina más que le interesen los televisores y más save un 100% estoy devolviendo cientos con esto trolls que es la peliculita esa que viene por ahí mira aquí compras tres productos cotoneros con viva o clean o finish product y te devuelves una tarjeta de 5 compras dos y te devuelves 10 en estos productos de perritos o animalitos compras tres y uno free compras dos y te devuelves 10 compras tres y te devuelves 5 compras tres y te devuelves 5 tres y te devuelves 5 tres y te devuelves 10 en los productos de bebito aquí compras 50 aquí compras 50 más te devuelves una tarjeta de 10 con las cositas de bebito 50 50 más vino cupón de esto vino cupón de esto vino cupón de esto vino cupón de esto en los insert de hoy ok esto es de noviembre 6 al 12 vamos a ver lo que vino en el medio del flyer el cereal está bueno vale 29 si tiene un cuponcito te saldría menos ok alright bueno esto es todo para esta semana para la tarde que tengan lindo día y una bonita noche esto es para el insert de este domingo 11-6 gracias a todos por la sintonía del video tras video saludos